¿En qué consiste la enfermedad conocida como pancreatitis? Esta enfermedad, cuando ocurre, se presenta de diversas formas, es decir, de forma leve, moderada e incluso severa. En este último caso, los pacientes pueden requerir hospitalización en cuidados intensivos. Después de tener una presentación aguda, o sea, el inicio es rápido y consta de dolor, principalmente dolor abdominal en la mitad del abdomen, alrededor del ombligo, un dolor fuerte que se puede incluso ir un poco hacia la espalda, acompañado de náuseas, de vómitos. Es importante tener en cuenta que estos son los síntomas principales, o sea, que el dolor de la pancreatitis es un dolor severo generalmente, un dolor muy fuerte que requerirá precisamente que sea visto por un médico. Hay muchos factores que aportan a la causa de este padecimiento, entre los cuales hay varios que están claramente identificados. El consumo pesado de alcohol está muy relacionado con la pancreatitis, ya sea de forma crónica, o sea, aquella persona que toma bastante licor o aquella que lo hace de un momento a otro pero consume muchísimo licor. Se ha visto que los pacientes que tienen cálculos en la vesícula tienen mayor riesgo de tener, de sufrir una pancreatitis. Y la otra también, uno de los factores de riesgo más asociados es tener niveles de triglicéridos altos, pero altos es muy alto, bastante alto. Entonces todo aquel que tenga esos niveles y que se los hayamos medido, trabajar para disminuir esos niveles, ¿cómo? Con los medicamentos que nosotros mandábamos, con cambios en la dieta y con unos mejores hábitos alimentarios en general. ¡Gracias! ¡Gracias!